y amigos del canal ya vamos terminando con este recorrido por la historia de los reyes de la ciudad precursora de roma la ciudad de arba longa y recordándoles que nos quedamos en el pasado capítulo con el final del reinado de aventino el tatarabuelo de rómulo y remo los fundadores de roma y les adelantamos del más rato que pasaron el rey y su esposa con su hijo recién nacido que sólo a cinco días de vida ya había sido atacado por unos espíritus malignos con forma de pájaros que casi le quitan la vida este niño con los años heredaría el trono de su padre y llegaría a ser el rey trocas de alba longa y padre de dos futuros reyes rivales a muerte entre sí pero avancemos en nuestro vídeo y veremos qué pasó hola y bienvenidos al canal donde comprenderás la historia en su orden de acontecimientos siglo a siglo año tras año comenzamos repasemos en dos minutos que pasaba por entonces en el mundo durante el reinado del rey procas en 817 en egipto durante el tercer periodo intermedio de egipto comienza la dinastía decimotercera que durará hasta el año 730 antes de cristo siendo su primer faraón peduvas primero quien se autoproclama rey y fue el primer rey de la ciudad de tanis fue el principal adversario de taqueloc segundo y más tarde de osor con tercero reyes libios del alto egipto de la dinastía decimotercera tebana su llegada al poder provocó en tebas una prolongada guerra civil que duró tres décadas contra facciones rivales cada bando poseyó un linaje de sumos sacerdotes de amón propios este conflicto se menciona en la célebre crónica del príncipe osorco tercero en carnaf para el 811 antes de cristo en asiria chanchi adat quinto es sucedido en el trono por su hijo abad miradí tercero como rey como era menor de edad la regencia fue ejercida por su reina madre y al alcanzar la madurez su primera expedición militar tuvo lugar en el 805 dirigida contra damasco donde tuvo éxito en su campaña militar recibiendo tributos de varios reyes de siria y canaán y más tarde emprendió una nueva campaña victoriosa también contra babilonia que determinó amistosamente proclamando solemnemente la paz entre los dos pueblos hermanos los últimos años de su reinado fueron de debilidad progresiva que jurar tú un país vecino del norte aprovechó para lograr ganancias territoriales en el 800 antes de cristo llegan a la península ibérica los primeros colonos fenicios es decir ya no a comercial como antes sino a establecerse permanentemente ahí huyendo de la creciente presión ejercida por el imperio nuevo sirio en expansión por estos años en grecia se comienza a formar su propia cultura griega y da sus primeros pasos en la colonización del mediterráneo y el mar negro mientras más al sur en la ciudad de esparta cada vez con más relevancia y poder se comienza a dar forma a su constitución política atribuida en sus inicios a un tal licurgo que estableció la reforma de la sociedad espartana de acuerdo con el oráculo de delfos el rey procas fue hijo de aventino el decimosegundo rey de alba longa asesinado y enterrado en el monte que más tarde llevaría su nombre el monte aventino este a su vez era hijo del decimoprimer rey de alba longa aquel que le gustaba imitar relámpago y trueno para asustar al pueblo y quien terminó muerto por uno de verdad romulo sirio y de su esposa hoy desconocida y en cuanto a su madre tampoco tenemos referencias o mención alguno de quien fue y tampoco nada como es habitual en estos reyes con respecto de sus abuelos maternos trocas era el hijo del rey aventino cuando el príncipe tenía cinco días de nacido fue atacado por espíritus malignos disfrazados de pájaros al escuchar los gritos del niño la madre corrió hacia él vio que el niño se había puesto pálido y tenía marcas de garras en las mejillas los historiadores nos narran que el rey no sabía qué hacer para ayudar a salvar a su hijo todo lo que aventino y su esposa podían hacer desesperado era llorar cerca de lo que sería una especie de cuna del niño hasta que su madre llamó a la ninfa cardea para pedir ayuda también conocida como cardinea quien en la mitología romana era la diosa de la salud y quien además protegía a los niños de los vampiros y las brujas como lo hizo pues hay registros que nos cuentan que al llegar la ninfa ahuyento los espíritus tocando las puertas y el umbral con una rama de fresas tres veces y rociándolos con agua luego ofreció las vísceras de un lechón un cerdo de dos meses a los espíritus como reemplazo por la vida del bebé después de colocar una corona de espinas en el umbral de la ventana la ninfa cardinea se va y nuevamente regresa el rubor a la cara del niño a su color natural toda esta descripción hace suponer que el niño simplemente estaba poseído y lo que le hizo esta diosa o ninfa cardinea todo lo que hoy pudiéramos llamar como un exorcismo típico de la época esta diosa salva al niño este niño sería nuestro rey procas que estamos tratando en el capítulo de él el rey procas era también uno de los reyes míticos de abalonga la ciudad de abalonga que se elevaba sobre las colinas del lacio esta ciudad albergó en su momento también el palacio de este rey un soberano de gran sabiduría y que gobernó durante 23 años desde el 817 al 794 antes de cristo también de este rey se encontró un fragmento de la estatua que fue erigida en su nombre en el foro de augusto junto con el resto de las estatuas allí erigida el nombre de todos los reyes de alba longa curiosidad el rey tenía dos hijos numitor el mayor era dulce y generoso en cambio su hijo menor amulio era avaro y cruel la ley establecía que numitor con ser mayor subiría al trono después de la muerte de su padre procas pero el rey temía que amulio que ya le conocía quisiera hacer desaparecer a su hermano amulio por eso antes de morir le deja a nomitor al mayor el trono como correspondía y para aplacar la ambición de su hijo menor a amulio le dejó toda su riqueza y todo su dinero diciéndole te dejaré todas mis riquezas en herencia pero con la condición de que reconozcas a tu hermano nomitor como el rey amulio por supuesto se comprometió a ello pero una vez muerto su padre bueno eso quedaría para el próximo capítulo donde trataremos la vida de este joven ambicioso el rey amulio y será de su hijo menor amulio quien una vez muerto su padre desató la violencia más cruel dentro de su propia familia con la ambición desmedida por el trono de este rey les hablaremos y será nuestro protagonista en el próximo capítulo como siempre no se lo pierda si le pareció interesante el vídeo le invitamos a que se suscriba al canal y active la campanita para que no se pierda nuestro próximo capítulo sobre el rey pro cast de alba longa regálenme un like compártelo con tus amigos y hasta la próxima nos vemos no 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 Gracias por ver el video.